¡Buenos días, amigas! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2017! Ahora sí, es 2017, chicas. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les pasó su noche? ¿Cómo pasaron su noche, su cenita? Y bueno, amigas, las saludo con todo el cariño de siempre, con el cariño de hace un año, así las saludo a hoy. Y bueno, mi día estoy empezando con el recalentado, y mi recalentado es este, miren. Son mis tamalitos. Y vamos a desayunar, chicas, ahorita. Mi esposo por aquí está. ¡Buenos días! ¡Feliz Año! Y sí, chicas, ¡Feliz Año otra vez! Y bueno, ahorita nos vamos a estar viendo. El día está precioso, miren, está muy bonito. Hay mucho sol, ¿no he salido? ¿Está frío? ¿Cómo está? Está bien, me da. Y pues nos vamos a ir a bajar los tamalitos ahorita. Les digo a mi esposo que vayamos a caminar un ratito ahí afuera, aquí pues a la cuadra, un ratito. Y chicas, miren, mis tamales, esta vez los hice, cuando los recaliento, como dicen el recalentado, los como con, los hago en, los fríos, fritos. O sea, les pongo tantito aceite, ayúdalo frío. Y les pongo la cremita. Les pongo poquita crema, miren, así. Así nos los comemos. Y bueno, chicas, pues ahorita las veo, voy a desayunar. Provecho para los que están desayunando y ahorita nos vemos. ¿Cómo andan, chicas? Miren a mi hijo. ¿Cómo andan, amiguitas? ¿Ya acabaron de su quehacer? ¿Ya acabaron de su quehacer, chicas? ¿Cómo van yo? Miren, estaba lavando mi estufa y ya la terminé de lavar. Ok. Y ya ahorita mi hijo está ayudándome a arreglar ya un poquito la sala. Y bueno, así ya terminamos de lavar aquí. Ya alcé por acá. Y como saben, todas las mujeres, todo lo que tenemos que lavar. Y ya. ¿Saben qué, amigas? Hay veces que a mí se me hace, pues sí, como bien rápido hacer mis cosas. La verdad, porque mi casa, mi cocina, más que nada es chiquita. La cocina es chiquita. Entonces eso a mí me ayuda mucho. Porque aunque amontone todo y se vea un cochinero, es muy rápido de lavar y de arreglar todo. Y sí, amigas, ahorita ya terminé de lavar y todo. Les dije que iba a ir a caminar porque el día está súper hermoso. Está bello, 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 bello. Miren. Les voy a enseñar. Ay, qué lindo se ve el cielo. Miren. Está bello. Está hermoso el día. Miren. Miren cómo está ese sol. A todo lo que da. Está el sol muy bonito. El cielo está azul. Acaba de pasar un avión por acá. Miren. Y sí, por eso les comentaba que quiero ir a caminar. Y ahorita ya que termine un poquito, aquí mis cosas y ya. Ya casi termino, chicas. Entonces ya. Ya casi termino, como ven. Ya mi cocina está ready para empezar la segunda batalla de la cena. La comida de este día. ¡Uy! Hay una ardilla negra. Ah, mira. Ahí está. No, mira. Entonces. Pero para nosotros. Sí es cierto, chicas. Que ya tuvimos días bajo cero hace dos semanas. Sí está. Ir ahí están peleando. Sí, es negra. Hay una ardilla negra, chicas. Yo siempre veo las ardillitas, pero no son negras negras. Pero ahorita vemos una ardilla negrita. Son muy pocas las que son negras. Ajá. Y sí, como dice mi esposo, este. Ah. Pues sí es. Para nosotros ya esto no es frío. Que en realidad, pues sí está frío, ¿verdad? Porque miren ahí. ¿Cómo va a estar? En la nieve. Si está hecho hielo. Está hecho hielo. El río. El lago. El río. ¿Por qué no vamos? Sí, ahorita vamos. A ver si nos acercamos. Ah, ¿de aquel lado? ¿De aquel lado? Al lago. Ahorita vamos a enseñarles allá el laguito para ver cómo está. Pero está bonito porque miren, como ven, la carretera está bien para caminar. Está seco. ¿Sabes cuál es la mejor definición para frío? Ajá. O sea, que no te duele la cara. Ajá. Que no haya viento. Sí. Porque cuando se haya aire y te duele la cara, es que sí está frío. Y es cierto lo que dice Vila, porque como ahorita no hay viento, chicas, está tranquilo. Y no se siente feo, se siente rico. Y luego venimos con gorritos, pues se siente rico. O sea, está bien. Está por el lado. Yo hasta mecánica hice. Sí, ¿verdad? ¿Vio? Y sí, amigas. Ahorita nosotros hubiésemos preferido quedarnos con nuestros hijos, ¿verdad? A ver una movie. A ver la tele. Y ya, pero no, amigas. Si no aprovechas. Sí, no. Y ahorita, como les digo, como ven, la carretera está limpia. Entonces, pues hay que aprovechar porque tenemos el gimnasio, chicas. Y pagamos barato. Oye. Para, pagamos barato. Pero, desgraciadamente, no sé si son excusas. O más bien, sí, pueden ser excusas. Porque yo no estoy trabajando. Entonces, yo debería de levantarme temprano e irme al gimnasio. Y no lo hago. Yo, la verdad, amiguitas, a mí lo que me gusta mucho era la zumba. Y ya encontré una zumba. Y había unas chavas que yo conocía hace mucho tiempo. Donde yo vivía antes. Y una de ellas ya va a dar clases acá más cerca. Entonces, es lo que le estaba diciendo a mi esposo. Que estoy súper feliz, amigas. Porque a mí la zumba me encanta. Me encanta la zumba. Amo hacer zumba. Y primeramente, Dios, este es uno de mis propósitos para este 2017. Empezar a ejercitarme, chicas. No tanto porque me vea bien, ¿no? Sino por mi salud. Porque les digo el colesterol. La alta presión. Todo ese tipo de cosas ya lo he sufrido antes. Por lo mismo de la dieta que elevo. Ya ven cómo como, chicas. Y mi esposo igual. Mi esposo también tiene que empezar a salir más a caminar. A comer sano. Y ese es el propósito, ¿verdad, Juli? Sí. Pero es que es muy rico comer. Es rico comer. Pero, como le digo a él, hay que hacer un plan, ¿no? De, o sea, de irle bajando. Y, como irnos cuidando. Un balance. Un balance. Un balance. Y es difícil, pero... Pero, por ejemplo, las festividades como estas, no. La Navidad, Año Nuevo, reuniones familiares. No puede ser con tu ensalada. No puede ser con tus payasadas. ¿Por qué? Pues, no. No, es la verdad, chicas. Otra negra. Mira, hay otra ahí. No sé por qué hay arleitas negras. Ahorita no se alcanza a ver, pero... Ahorita a ver si... Pero está bien linda la tarde, amigas. Linda, linda que está. ¿Sabes dónde había otra ardilla negra? Ajá. En Chapultepec. Ajá, allá había muchas ardillitas negras. Me encanta el olor a... Están quemando leña. Ay, me encanta ese olor. Me trae recuerdos cuando yo era niña. A mí me mandaban por las tortillas, amigas. Y donde yo olía ese olor de la leña, yo sabía que ahí vendían tortillas. Bueno, que ahí había tortillas. Sabía dónde vendían tortillas. Pero el olor me atraía y ya iba a lo seguro, ¿no? A lo seguro. A lo maduro. Que se voltee. Fila. Pero sí, chicas. Así son historias que me recuerdo sin querer. Bonitas. Hay recuerdos bonitos de la niñez. Y esa es una de las cosas. Me gustaba ir por las tortillas. Iba en chinga ya, corriendo ya. Por el panteón. Hay recuerdos bonitos y recuerdos feos. Atrás de las casas. Ajá. Como todo, ¿verdad? Hay traumáticos, hay tristes, hay alegres. No, amigas. Si yo les contara mis traumas, no. Hay olores. Nos íbamos a poner a llorar. Sí, ¿verdad? Hay olores, hay puestos de sol. Hay muchas cosas. Que recuerdan tu niñez. Miren, les vamos a enseñar de este lado. Chicas, aquí ya se congeló. Y de allá se descongeló. Allá está descongelado. Ah, pues es que aquí es más poquita agua. A ver, aquí aviéntate para adentro. No, ni madre. Aquí no. No, no te vayas a... Se va a estar resbalada. Está de bajada. Aquí todavía... Bueno, todo eso, lo que ven hasta allá, está congelado. ¿Cómo ven? A ver, ven qué fila. No, esto sí, sí. No hagas eso. Porque no está parejo. ¿Ya me entendiste? Sí, es verdad. A ver, tú no está de acá, vente. Mira, aquí ya está estrellado. Porque te puedes llevar un santón. No, no, no. ¿De este lado? De este lado no está este... De este lado está congelado, pero de este no. Miren, vengan. Vente, vengan. Mira. No vayas a pisar, ¿eh? Porque te vas hasta allá. Mira. Yo tampoco. Se me antoja. No me hace eso. Porque tú sí está bien en el agua, ¿eh? Y yo no sé nadar. Vamos, un poquito de esto. ¿No me sacarías? No, porque me quedo ahí. Mira qué bonito es. Mira, mira qué bonito es. Mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Qué maravillosa es la naturaleza, ¿verdad? Hay que tomarnos una foto. Así. Ok, posando para foto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo eres? Está muy rico. Está muy bonito. Me encanta vivir aquí. Muchas de mis amistades de repente nos han preguntado, ay, pero ¿por qué te fuiste tan lejos? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta vivir allá si no hay nada? Es bonito, amigas. Y se le respeta, ¿verdad? Porque cada quien tiene un estilo de vida diferente. Pero a mí me encanta vivir aquí porque está muy solo. La verdad es. Te relajas mucho. En la noche no escuchas nada más que los animalitos. A los coyotes, ¿verdad? Sí. En la noche se escuchan como que están peleando. Pero como chiquitos. Ajá, pues yo creo que han de estar naciendo. Como que los jóvenes. Los bebecitos. Y gritan mucho en la noche. Y gritan. Porque no se oyen como adultos. Luego se oye el oído como de. Ajá. Entonces se oye bonito. Es bonito, amiguitas. De verdad que ustedes sí tienen la posibilidad un día. Bueno, cada quien es diferente, ¿verdad? Cada quien le gusta un tipo de vida diferente. A mí siempre me ha gustado así vivir como solita. Así en las casas. Como aquí, miren, ven. Está todo solo. Nosotros vivimos, es una recta. Una recta que nos trae hasta este lago. Que viene siendo el lago que cruza enfrente de mi casa. Y está muy bonito. Está muy bien. A mí me encanta. La verdad que yo le doy. Por eso es que les digo, chicas. Este año pasado yo le doy gracias a Dios. Al universo. Que me dio mi casita. Que este era para mí un sueño. Y todavía no soy agradecida. Porque se va a oír que no soy agradecida, amiguitas. Pero de verdad que si un día quisiera irme como más lejos. Así donde todavía estuviera una casa así. Y la otra hasta que se viera la luz hasta al fondo. Pero un día, un día. Ahorita todavía, pues mis hijos todavía dependen de cierta forma de uno. Y pues no puedo alejarme tanto. ¿Verdad? Dependen económicamente. De uno todavía. Económicamente. Entonces tenemos que pues darles un poquito más. El empujón hacia la vida. La estabilidad. Y amigas, pues como ven, acabo de echarme un baño. Me acabo de bañar ahorita. Este, ya me bañé. Pues sí, amigas. Ay, ay, ay. Ay, señor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí me ven? Sí, ¿verdad? Es que en mi cuarto está. Tenemos unas lámparas muy bajitas. Y. Ay. Me veo brillosa, amigas. Porque me acabo de poner este. Crema ahorita. Por eso. Y como les digo, pues me acabo de bañar. Como ven. Y, y bueno, amigas. Pues me voy a despedir aquí de ustedes. Ya ahorita, como saben, es domingo. Ya van a ser las 8 de la noche. O ya serán las 8 de la noche. Y me voy a despedir. Me voy a despedir de ustedes. Y este. Y ya, pues voy a. Ahorita, yo me iba a ir con mi esposo. Porque, como les dije, quedamos que primero íbamos a empezar allá. Pues el gym, ya estamos inscritos en el gimnasio, ¿verdad? La única razón, como les digo. Siempre buscamos el pretexto. Porque realmente son pretextos de que no vamos al gimnasio. Entonces, este. Pues nos fuimos a caminar siempre. Duramos una media hora. Yo creo caminando. Nos fuimos a caminar y ya regresamos. Entonces, fíjense que yo hace como. Ah, bueno. Les cuento esto. Luego me enredo yo sola, amigas. Les cuento esto. Que les platico esto. Porque les digo, les digo, llegamos y ya con mi hijo le dice, no, pues vamos al gimnasio. Y vamos a ir los tres. Pero hace como, ahora, esos días que trabajé, la semana pasada que empecé a trabajar, que les comenté que trabajé. Pues unas, no fue ni una semana y media, pero más o menos por ahí. Este, fueron como dos días en esos trámites de ir a la agencia y llenar los papeles. Me fui y me bañé y no me puse mi gorrito. Porque no estaba tan helado. No sé si fue eso, pero para lo más seguro, yo pienso que sí fue eso. Que salí. Entonces, ¿saben qué? Le digo a mi esposo que tengo como dos días que mis oídos lo siento como, como que siento un motorcito. O sea, yo estoy hablando con ustedes, pero siento como un ruido adentro. No es un zumbido, es como un ruido, como un motor, como algo. Y está incómodo. Ya van dos días. Ayer, ayer que anduve haciendo todo mi cena y todo, pues sí, este, andaba así. Pero pues tenía que hacer todo, ¿verdad? Y dije, no, me voy a poner a hacer mis cosas. Nada está pasando, todo positivo. Y bueno, ayer ya me puse una pomadita que yo tengo. Este, después se las voy a enseñar. Porque igual les puedan, le puedan servir a ustedes. Amigas, esta pomada a mí me ha servido para mil usos. Mil usos, de verdad. Y este, y bueno, me puse pomadita ayer en mis dos oídos adentro. Y me ayudó mucho, me ayudó mucho. Entonces, este, nos fuimos a caminar y con mi gorrito y todo. Y ya llegamos y le digo, ¿sabes qué? Le dije, me voy a quedar, me voy a echar un baño. Porque sentía todavía aquí el malestar. No me siento bien. Le dije, pero sí, quiero estar bien al 100. Porque si yo voy al gimnasio y no ando bien, o me va, espero que no sea resfriado. Porque les digo, ando como que las piernas adoloridas. Como no sé si me vaya a dar un resfriado. Porque mi hijo, el chiquito, anda con gripe, chicas. Pero bueno, esperemos que no. Y si es así, pues tengo que tomar muchos líquidos. Tengo que, que, que verdad, no, no, no quiero pensar en lo que todavía no viene. Entonces, espero que a hoy descanse. En la noche me voy a poner otro poquito más de, de, de pomadita ya para ver cómo amanezco mañana. Y sí, amigas, este, y pues aquí me voy a despedir de ustedes. Las quiero mucho. De verdad, les mando mis mejores vibras. Empezando este año, que es el 2017, como el año pasado. Como los años que primeramente Dios nos esperan. Hay que ser positivas, chicas. A todo en la vida. Como les digo, mañana podemos amanecer. Yo, en mi caso, con más dolor de oído. De mis oídos, porque son los dos. Pero hay que ser positivas. Hay que atender lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. Es todo, todo en la vida, amigas. De verdad, que si te levantas con, con la mejor actitud. Vas a terminar tu día igual, con la mejor actitud. Si te levantas tu día y dices, este voy a vivirlo este día. Como si fuera el primer día. O el, como si fuera, este día voy a levantarme. Voy a vivir como si fuera el último día de mi vida. Lo vas a lograr, chicas. Y hay que hacernos ese propósito. Todos los días, todos los días. Dicen que si tú te haces un propósito de hacer todos los días. A decirte algo a ti misma. Como en la, en el caso de decir, todos los días voy a vivir este día. Como el último día de mi vida. Se te va a hacer un hábito. 21 días se te hace un hábito, chicas. Amiguitos, amiguitas. Y de verdad, amigas. De verdad, yo, ojalá y que no les enfade. Pero esa es mi forma de pensar. Esa es mi forma de ver la vida. Y les doy un poco de cómo yo veo la vida. Como les digo, como les he platicado. Tengo problemas, hay problemas. A veces son problemas de salud. A veces son problemas económicos. A veces son problemas de pareja, de los hijos. A veces problemas con uno mismo. Pero, como les digo, al final del día. Hay que dar todo. Hay que ser positivas en tu trabajo, en tu casa. Lo que tú hagas. Si tienes un trabajo, desde que seas el jefe. Hasta que seas la persona que limpia los baños o barre. Hay que hacerlo diferente, chicas. Hay que hacer diferente. Donde tú vayas en el lugar de trabajo. Te vayas y te pares. Y hagas tu trabajo. Hazlo diferente. No por la persona que está alrededor de ti. O la que nos llega a mandar. No. Por uno mismo. Para hacer ese lugar diferente. Para hacer ese espacio diferente. Para hacer tu trabajo diferente. El trabajo es bendecido, amiguitos. Entonces, hay que echarle ganas a todo lo que hagamos. Hay que darle gracias a Dios, al universo. Y de verdad que van a ver que cuando uno se siente así. Y uno ve de esa forma la vida. La vida la llevas más bonita. Más tranquila. Con más calma. Y como dice en verdad, va sin mirar a quién. Y en el camino nos encontramos muchas cosas buenas. De verdad, chicas. Se los aseguro. Y bueno, amigas. Me despido de aquí. Ya ahorita voy a esperar que llegue mi esposo, mis hijos. Le voy a preparar un tecito. Y me voy a meter a mi camita a dormir. Y sí, chicas. Pues las quiero mucho. Les mando mil bendiciones. Y espero que estén aquí en el próximo vlog. No olvides de suscribirte para que en cualquier momento que yo suba un video. Estemos aquí platicando y no nos perdamos de nada. Las quiero mucho. Bendiciones. Bye.